El día de hoy estamos aquí en el centro dinámico Pegaso vamos a probar tres de los Muscle Car que se encuentran de moda precisamente en nuestro país y bueno, en algunas partes del mundo también pero bueno, esta comparativa que realmente no es una comparativa porque no tienen las motorizaciones exactamente igual, ni se manejan igual, pero pues es una comparativa que les va a gustar mucho estimado Ricardo. Así es Arturo como tú bien lo mencionas, son tres vehículos que son similares, para nada son competencia directa de entrada tenemos un convertible tenemos una aspiración natural y tenemos un Hellcat que la gente de FCA dijo, esos hombres son medio atascados para manejar, les vamos a dejar la llave negra, por lo tanto no lo tenemos con los 707 caballos, pero vamos a dar nuestras impresiones con lo que tenemos a ver qué tal les va y esperamos que les guste. Sí, 505 caballos tiene precisamente Hellcat Mustang tiene 460 caballos y Camaro tiene 650 caballos 650 caballos es correcto sobre alimentados los dos de los extremos y el central un motor Coyote 5.0 como tú bien lo mencionas, 460 caballos hay que mencionar que este y este tienen la nueva caja de 10 velocidades que es una caja que comparte Ford y General Motors Bueno, realmente vehículos sorprendentes, cada uno como dice bien Ricardo Guzmán, el admin se maneja de manera diferente también siento que va a ser una comparativa muy interesante, ustedes tendrán la última decisión porque vamos a ver cómo frenan, cómo aceleran cómo se manejan precisamente en las curvas y sobre todo las prestaciones con las que cuenta Así es, todos estos son vehículos realmente americanos tienen fama de ir derecho, de no dar vuelta ya podemos manejarlos y les puedo decir que han cambiado las cosas radicalmente en específico para lo que viene siendo Mustang que Mustang a partir de 2015 ya trae suspensión independiente atrás y me atrevo a decir que es el Mustang más europeo que ha salido lo cual a mí me causó grata sensación porque es un vehículo más equilibrado Sí, yo que lo traía precisamente ahorita en carretera fuimos a recogerlo allá afuera en las oficinas de Santa Fe para las personas que nos están viendo y nos están escuchando también bueno pues se maneja muy bien en carretera tiene muy buena aceleración todavía se siente un poco floja la suspensión realmente es un auto pesado pero pues se maneja salvo algunos lugares que tiene curvas muy cerradas creo que se maneja muy bien creo que es un auto que se puede manejar muy bien Así es a diferencia de su hermano mayor que es el Mustang GT350 del cual no lo tenemos aquí porque no hay todavía versión nueva esperemos que ya llegue el GT500 el Mustang GT350 recordemos que tiene una suspensión electrónica distinta que corrige de forma precisa muchísimas veces por segundo y es una de las diferencias que hacen que ese vehículo cueste más de un millón de pesos a diferencia de este que cuesta más o menos 700, 750 mil pesos dependiendo la versión que elijas pero bueno tres vehículos muy interesantes tres vehículos de los cuales les vamos a estar platicando en las siguientes cápsulas que vamos a hacer para ustedes los vamos a manejar de manera independiente luego los vamos a manejar los tres juntos vamos a ver cuál es el vehículo que ofrece mejores prestaciones y mejor valor precio vamos a ver los siguientes y bueno señores y señores pues ya estamos aquí a bordo de el primero el ZL1 que no quiero adelantarme pero es el más emocionante el más emocionante ahorita a ver qué le parece qué le parece a Arturo la verdad es que la puesta a punto de este vehículo está sensacional si bien la caja de 10 velocidades está muy bien es avanzada es muy avanzada tecnológicamente yo hubiera preferido al estándar pero los gringos que es su principal mercado prefieren vehículos automáticos más del 90% de los vehículos que se venden en Estados Unidos son automáticos así que qué importa lo que diga yo que ni lo voy a comprar ¿qué opinas Arturo? bueno pues mira así efectivamente Camaro como tú lo sabes revivió hace algunos años con esa película de los Transformers y desde ahí bueno pues ha venido un boom en el mercado norteamericano con este con este vehículo que se ha ido renovando poco a poco esta versión el ZL1 es la versión digamos más potente y más equipada que por el momento ha lanzado la marca Chevrolet es Chevrolet Camaro 650 caballos muy bien puesto la verdad que acelera muy bien se agarra muy bien en las curvas a mí me tiene sorprendido porque a pesar de ser un vehículo que tiene el motor en la parte frontal y que podría tener mucho subviraje realmente se agarra muy bien en las curvas pero sabes qué me tiene también sorprendido la calidad de los acabados por ejemplo el tablero que cuenta con un tacómetro hasta las 7000 revoluciones del lado izquierdo el velocímetro del lado derecho y todo lo demás es digital todo lo demás que vemos en los instrumentos que están colocados en la parte central del tablero son digitales entonces no por ser un auto deportivo que antes venían todos rasurados era prácticamente motor, caja y un chasis ahora se le integra a este vehículo que es uno de los más potentes que precisamente maneja General Motors también la tengo un vehículo muy bien equipado ya no es como antes que te subías y eso mismo también pasaba con Corvette y parecía que traías un Malibú de lujo desde el volante los interiores eran muy similares ahorita el más del millón que estás pagando por este vehículo es un millón muy bien pagado es un millón que te va a transmitir muchísimas emociones es un vehículo en este caso que estamos manejando el convertible es un vehículo que a pesar de todo el chasis viene muy bien reforzado curvea de lujo recordemos que los vehículos los vehículos convertibles al tener un chasis con menos refuerzos en la parte de arriba tienden a ser menos estables y por lo tanto para que sean más rígidos en cuanto al chasis tienen unos refuerzos en la parte de abajo que los hacen más pesados a pesar de todo este vehículo está muy bien logrado a mí me ha sorprendido debo de confesar que no era así como que mi hit y después de manejarlo digo wow sin duda alguna si tuviera el millón millón cien millón doscientos que es lo que vale no tengo el dato a la mano sin duda alguna lo consideraría si bueno hay que reconocer que Chevrolet como yo lo comentaba hace un momento ha hecho un gran trabajo sobre todo un gran trabajo en la mecánica en el performance en vehículo porque estos vehículos en anteriores en generaciones era un vehículo que solamente se podía manejar en rectas era un vehículo muy rápido en rectas se utilizaba mucho obviamente para el cuarto de milla pero ahora este vehículo se le ha integrado pues prácticamente toda la tecnología y todos los conocimientos aparte de los conocimientos para poder desarrollar un buen vehículo deportivo que como lo mencionamos se agarra muy bien en curvas acelera muy bien y con esta caja que tiene de 10 velocidades ¿sí? en esta caja de 10 velocidades bueno pues podemos hacer los cambios muy fácil muy rápido y sobre todo bajar las devoluciones ya cuando vamos a viva de la sexta de la sexta velocidad así es que me parece un buen vehículo me parece que es un buen producto pero todavía nos faltan algunos productos por analizar como podría ser el Mustang y el Challenger así es y si nos permiten vamos a hacer una vuelta sin mencionar nada nada más para que se deleiten con el sonido del escape este 8 cilindro super cargado el cual suena delicioso así es y luego lo voy a manejar para que vean cómo se maneja realmente un vehículo y ¡Ja, ja, ja! Y bueno señores, ya estamos a bordo de Challenger Hellcat, conocido como el Gato Gordo, un vehículo que cuando anunció su llegada a México hace un par de años, era la sensación, ¿por qué? Porque incluso prometía 10, poco más de 10 segundos en el cuarto de milla, cuando lo trajeron a Pegaso, pues obviamente no los dio, ahorita debemos de comentar, las dio, bueno si las dio, porque aparte tuvo ahí algunos problemas, es más, hasta el entubular le pasó encima, pero ya la gente ya le ha agarrado el modo a sus Hellcats, ya incluso hay algunos tocadotes y ya los vemos tirando 10 segundos altos con un poco de nitro, aquí a la altura de Toluca, estaba en México, 2600 metros, ahorita, como lo dijimos al inicio, lamentamos que FCA nos haya mandado el vehículo con la llave negra, no con la llave roja, traemos 500 caballos, poco más, poco menos, y la verdad es que es un vehículo divertido, pero 200 caballos le pesan, le pesan bastante y bueno, ni hablar, FCA tiene sus razones, literal, ¿cómo lo sientes Arturo? Bueno, pues mira, siento que rola un poco, la verdad es que se va mucho de lado, es un auto muy pesado, de hecho se siente luego luego que te subes, que le empiezas a acelerar, si se va, mira si lo ves, si lo sientes se va un poco en las curvas, no derrapa, pero si se siente ese rolling que tiene, se la dé un poco, si es muy diferente al ZL1, que está totalmente agarrado al piso, que no se mueve para nada, si quisiéramos perderlo, bien, le podría ya dar un poquito más cerrado en las curvas, y podríamos perderlo en la parte de atrás, a pesar de que tiene también los controles de tracción, y en el caso de los acabados, se me hace un poco plasticoso en la parte, la parte frontal, en los costados, también tiene estos dos relojes análogos, que es el tacómetro y el velocímetro, en la parte central encontramos que también se encuentra el velocímetro de manera digital, nos va indicando ya de alguna manera muy precisa la aceleración que tenemos, por el otro lado tiene una pantalla muy diferente a los otros vehículos, este es un poquito más cuadrado en lugar de rectangular, estas incrustaciones que tiene tipo fibra de carbono, pues le dan un toque diferente, un poquito más deportivo, la palanca que tiene también este modo manual, porque tenemos palancas también aquí al volante, así es que bueno, pues es un vehículo que se me hace que podría estar mucho mejor en acabados, y mucho mejor todavía en manejo, si es que se metieran un poquito a darle un toque más deportivo en cuanto a suspensión, en cuanto al chasis. Sí, la verdad es que los plásticos al tacto no son malos, pero la vista no, la vista no es para un vehículo de más de un millón de pesos, como tú bien lo mencionas, es un vehículo que se siente, yo lo definiría como lanchón, es un vehículo que se siente, o sea, como los de antaño, que se siente así grandote, se siente largo, se siente pesado, es un vehículo que, como los antiguos americanos, para ir derecho, si bien ya no es tan necio en las curvas como pudieran ser sus antecesores, la verdad es que no te transmite la misma seguridad que te transmite el ZL1, y no estamos hablando de potencia, estamos hablando de sensación de manejo, y bueno, sin duda alguna es un vehículo para el cuarto de milla, es un vehículo orientado para la brutalidad frontal, y al que le guste, sin duda alguna es un gran producto, he de confesar que he visto más Hellcats que ZL1, porque no lo sé, ya depende los gustos de cada quien, pero no sé si yo me compraría un Hellcat después de haberlo manejado. Como tú dices, sí, se siente un poco lanchón, de hecho yo aquí prácticamente le veo toda la trompa al vehículo, un tablero muy grande, muy amplio, los acabados sí tienen razón, tal vez no son los ideales, hay mucha diferencia en cuanto al tablero y el acabado de las puertas, lo salva mucho que obviamente es este diseño que lo hace ver como malo, con esos ojos que tiene como cubiertos ya también por el cofre, el diseño es espectacular, es muy diferente al Charger, porque mucha gente lo confunde con el Charger y el Challenger, este es el Challenger señores, y sí habría que darle como yo te lo comento, darle una revisada muy bien a lo que es la suspensión y a lo que es el chasis, para que de alguna manera pues tenga un mejor agarre y una mejor sensación de manero. Pues mira, como bien lo dijo Mario Cañas, el Challenger es el vehículo más matón que hay de este segmento, es un vehículo que tiene unas nalgotototas, ningún vehículo del tipo las tiene, y a la vista creo yo que es mejor que el ZL1, que el ZL1 a muchos, e incluso el nuevo Camaro a muchos no les gustó, este se ve más matón, se ve más imponente, pero a la hora de manejarlo, te enamora el Camaro. Como siempre usted tiene la última palabra, no nos crea, si quiere uno de estos, vaya y manéjelo. Vaya y manéjelo, que es lo mejor y ya usted tendrá la última palabra. Bueno señores y señores, ya estamos a bordo del nuevo Mustang GT 5.0 2018, caja automática, 460 caballos, tracción trasera, suspensión independiente, ¿qué más puede usted pedir por menos de 800 mil pesos? Arturo, ¿qué opinas? Pues fíjate que yo lo traía ahorita en carretera, venimos de Santa Fe para acá, para la pista Pegaso, la verdad me tiene sorprendido, no tiene ruido, este vehículo, salvo el del motor, que se escucha muy bien, incluso cuando desaceleras, tiene ese ronquido característico de los motores de 8 cilindros, este Mustang que es el 5.0, como dice, es de 460 caballos, está muy bien logrado, se maneja muy bien en carretera, creo que aquí en la pista que ahorita que lo estamos empezando a manejar, también tiene muy muy buen agarre, no se siente como el Hellcat, no se siente el banchón, no se siente que te sales de las curvas, vamos, este vehículo, aparte de todo, pues le han puesto un poquito ya más de calidad, de tecnología, si te das cuenta, bueno, pues cuenta con ese sistema SIM, que Ford aplica ya en todos sus vehículos, y conectividad, y bueno, pues este acabado que tiene en el tablero de fibra de carbono, es una imitación fibra de carbono, está padrísimo, la verdad me llamó mucho la atención, me gusta más que las aplicaciones de dos tonos, que le pone rojo, verde, y que le cambies en piel napa, y de repente ya con el sol ya está todo quemado, creo que este tipo de acabados están muy bien hechos, esta costura que también va aquí, que corre de lado a lado en la puerta, incluso en los asientos, me gusta, me agrada, es un buen producto, y tiene esta parte del tablero, de hecho, no sé si sea imitación o no, habré que verlo, habré que verlo, bien, bien, ahorita nos fijamos, pero está muy bien logrado, tan es así que, alguien que conoce más o menos la fibra de carbono, tiene ya esa duda de si es o no es, no es imitación, la verdad es que viene muy bien logrado, la parte de aquí arriba que es, limita como que plástico cocido, no sé, digo, al final de cuentas es un vehículo 400 mil pesos abajo que los otros dos, pero sí, si me dices entre los interiores de este y los del Hellcat, si no, alguno me quedo con lo que gusta, y bueno, no queda mucho que decir, frenos de cuatro pistones adelante, frena bien, correa bien, se desempeña bien, en general creo yo que es un gran auto, no es el más lujoso ni el más rápido, pero está por ser más caro. No, no hay vehículo, es un motor de ocho cilindros, que de hecho el bloque se ha hecho pequeño, se ha compactado, vamos, se ha hecho más pequeño y el bloque de cilindros, así es que, pues este vehículo es un ocho cilindros que, a pesar de que es un vehículo que, podríamos decir, consume mucho combustible, si lo sabemos manejar, realmente es un vehículo que podría ser un buen producto para la ciudad y para la carretera de la ciudad, obviamente sabemos que va a consumir más combustible, un 4.6 cilindros, pero de todos los conectados, no hay tecnologías que ya maneja Ford, creo que es un gran producto. Para pista, se me hace un buen vehículo, para la carretera bien, lo enviamos muy bien, y pues con el precio, valor precio, creo que es algo ad hoc a lo que está en el mercado. Es un vehículo deportivo, sin ser brutal, la verdad es que es un cubo de opción, es muy divertido, muy equilibrado, y bueno, no queda otra más que que usted vaya a su agencia Ford, pida su prueba de manejo y compruebe o desvienta lo que nosotros estamos diciendo. Así es, ahora en cuanto a diseño, realmente me parecen muy bien, estas actualizaciones que le he hecho precisamente por a este producto, que es el más, digamos, el emblema más deportivo de la marca, salvo el jefe, que es el que ya compite precisamente en maniseriales, bueno, pues este es el más representativo de los deportivos americanos en la marca Ford. Muy bien logrado, muy buen producto, el diseño se me hace muy bueno, el precio se me hace mucho mejor todavía, las prestaciones están bien, y los acabados están bien. Bien, por favor, creo que ha hecho muy bien las cosas en este producto. Escuche, escuche lo delicioso del motor, y me va a aventar mi comercial, uno de estos con su sistema escape de borla, créame que sería doblemente delicioso el sonido, pero eso ya depende de cada uno. Bueno, si se va a aventar el comercial de una vez, acuérdense que escúchenos en el 104.1 FM, 1500 DM, la segunda cadena nacional de Grupo Ford, ahí estamos todos los dábados a las 12 del día, domingos a la una de las tardes, no se pierdan el programa. Domingo de 2 a 3. De 2 a 3, se pone muy bueno, aquí el señor Ricardo Guzmán se pone muy loco, así es que bueno, pues ahí lo encontramos. Así es, señores, continuamos. Continuamos. Bueno, ya tuvimos la oportunidad de manejar estos tres poderosos vehículos de los llamados Buscour Cars, a mí la verdad me gustó mucho más el Mustang, es un vehículo mucho más balanceado, a pesar de que no tiene una motorización tan grande, tan poderosa como los otros dos, como el ZL1 o el Hellcat, pero los interiores, los acabados son muy buenos, creo que también para Ciudad pudiera funcionar bien, aunque es un gran consumidor también de combustible. Así es que esperen nuestra siguiente prueba de manejo, porque va a estar muy interesante. Y bueno, amigas y amigos, pues yo sin duda alguna me quedo con el Camaro ZL1, por ser el más brutal, pero es el más incómodo para el día a día. Así que si usted lo quiere para el día a día, yo le recomiendo el Mustang, que es un vehículo cómodo, es un vehículo que no llama tanto la atención, y que también no es tan caro. Ahora bien, si quiere un intermedio entre el día a día y algo brutal, sin duda alguna, el Challenger Hellcat es la opción, y aparte puede ir a romper algunos traseros al cuarto de milla. Así que bueno, esta es mi conclusión, usted como siempre tiene la mejor opinión, vaya, pida su prueba de manejo a sus concesionarios Ford, Chevrolet y General Motors, y solo recuerde que las versiones ZL1, solo se venden en concesionarios Chevrolet Performance, así que no en cualquiera lo va a encontrar. Bueno señores, esto es todo, muchísimas gracias, nos vemos en la próxima. No mames, pinche teléfono más viejo. ¿Y tres memorias? El S4. Luis Manuel, no mames, vamos a llevarnos este, nunca me he llevado un pinche de Pegaso, ¿verdad? ¿Ves que tiene? Si, es que pague el señor Luis Manuel. Pague el señor Luis Manuel. Luis Manuel, sabemos que es nuestra casa, por eso la madremos. Y me dijo, estás en tu casa, gracias. Yo cuando mi casa llego y aviento los pinches, los calzones. Mi madre, mi esposa. Y yo, a huevo. Ahí se ve el caballito, ¿no? Ahora no le quitamos las placas, güey, así hicimos puras mamadas, ni lavados, ni placas, ni... ¿Pero por qué las placas? Se ven bien puleros, con placas. No, ¿te ven? Se las quitan en el sitio. Ah, sí, quiero ver. Dice, güey, ocho días quítanle las placas. ¿Lo conoces? ¿Le nabes algo? Al rato va a perder el avión. Es que no mames, güey, estaba cerrándole las placas. Ya están los otros videos de la semana pasada, ¿no? Ya están todos los videos. ¿Qué te digo, güey? Pero, ¿cómo estabas chingando que querías el audio y que querías el texto? ¿Ves que es lento, güey? ¿Lo distraes? No mames. O sea, no puedo hacer todo. No, no. No. mano, bueno. Este va a ser para... Pues para que levante tus redes, güey. Para mi blog, güey. O sea, para el Twitter, para lo que quieran. Para lo que quieran. No, porque podemos hacer una entrada de qué, de qué te gu... Oh, qué mierda. 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 No mames. No mames. Piche mugrero, güey. Este es... ¿Ya? ¿Listo o qué? Ya, tres, dos, va. Bueno amigos, el día de hoy tenemos una prueba de manejo muy interesante, una comparativa que no es comparativa, porque los tres vehículos, a pesar de estar en el segmento de los Muscle Cars, bueno, pues cada uno tiene diferente motorización. Perdón. Perdón, 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 perdón. Bueno, 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 bueno. ¿Qué onda, vamos? Vamos, ¿qué quiere que graban? no mames. ¿Ya? Entonces, ¿para eso para qué vamos? O sea, nada más la entrada, ¿no? La entrada general. Sí, en general. Mejor. tres, 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 dos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, pues el día de hoy tenemos una comparativa muy interesante, que no es comparativa, es un segmento de... ¡Ay! ¡Los mamás! ¡Sale, sale, sale! ¡El avión! ¡El avión, sí!